Morena, morenita Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un ingrata que el alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un ingrata que el alma llevaré Si acaso en el camino me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré a pisar Si acaso en el camino me matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un ingrata que el alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de un ingrata que el alma llevaré Recuerdos de un ingrata que el alma llevaré Recuerdos de un ingrata que el alma llevaré Recuerdos de un ingrata que el alma llevaré